El tema de las pensiones no es un tema de los ancianos, es un tema de los jóvenes. Porque cada joven lleva adentro al anciano que será. Tres elementos claves debe contener la propuesta de reformas al sistema de pensiones que prepara el Ejecutivo, según el analista político Dagoberto Gutiérrez. La proyección de ese problema ha de asegurar que el proyecto sea en primer lugar sostenible y no una fórmula para 10 años o para 20 años. Dos, que sea universal. Mirar los requisitos, universal para todos. Y tres, que sea una pensión digna. Sostiene que el proyecto de reformas a las pensiones del gobierno debe superar las que han planteado y ejecutado anteriormente los partidos políticos. El gobierno se está jugando el físico. Ay, del gobierno, si presenta una fórmula inferior a los de arena y del frente. Frente a este pueblo salvadoreño, maravillosamente inteligente, que sabe lo que está haciendo. Esperemos que presente una propuesta así como la hemos definido. A pesar que aún se desconoce si el manejo de las pensiones sería con un sistema mixto o público, Dagoberto Gutiérrez dice que las AFPs podrían desaparecer. Es que han de desaparecer las AFP. Es el mercado. Y el Estado no ha de tener acceso al pisto de la gente. Este es un principio. Los certificados de inversión previsional que se inventan en tiempos de arena, hay que volarle la cabeza. Ese pisto es de la gente. Diferentes sectores consideran que lo que se necesita es un nuevo sistema de pensiones y no solo reformas al mismo. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.